Esto, quizás voy a acabar con un garacito, porque siempre les mira a ustedes, ¿no? Entonces, por esa razón, quizás vamos a estar aquí, ¿no? Vamos a estar juntos. También es mi familia que me quiero, somos mis hermanos, mis cuñados, mis cuñados, todos. Familia nomás somos. Vale que, gracias, hermanos, por estar, a ustedes también, hermanos, maltrato, tenemos hermanos, 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 hermanos. Desde el día en que yo te vi, siempre me enamoré. Mi vida, mi amor, mi pasión, los encantos lograr de ti, siempre me enamoré dentro de mí, amando te convencí. Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré. Mi vida, mi amor, mi pasión, los encantos lograr de ti, siempre me enamoré dentro de mí, amando te convencí. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. Recuerdo siempre llévame, vuelvo a preguntar, donde te entregué mi corazón. que el papito tira la carruzca la mamita y se asustó y se asustó y si se asustó que se asustó No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuándo es tu cumpleaños de vos amigas? 5 de diciembre Así es que el marco de las personas con también No, lo esperamos ¿Qué hará que tengas que decir? ¿Por qué conmigo tiras? ¿No? No, 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 no. ¡Adiós! Vale! Ya, está, vale Como estamos, papi, tu al*** ¿No responde así? ¿Bertacumara ¿En qué te sugelen? ¿Tú sabes? 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 ¿Ahorita están los cuatro aquí? Ahorita vamos al Instituto Tumbarañán ¿Ya? ¿Tú sabes? 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 Yo quiero mucho a los que cumplan muchos años de vida y hasta tal vez no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir no se puede decir la niña con toda mi parte que Bush estalló a corte Ha perdido uno de los padres leironía La si crash pueda Marta Perdón ¿Tú sabes? ¿Nómero uno? El esposo Edwin, aquí está. ¿Cierto? No, con diarrea esta tía. Allá está. Allá está. ¿Tienen hijos? Sí, dos mujeres. ¿Cómo se llaman? Lynn y Bayo. Ella es la hija. Mi otra hija. ¿Eres de Edwin? Se está escondiendo. Se está escondiendo. Se está escondiendo. Se está escondiendo. Yo soy. Yo quiten la siguiente. Yo soy. Yo soy. Bueno pues. Ya listo. Muy bien. ¿Viven acá ustedes? Sí. ¿Papá? ¿De dónde estás llegando? ¿De dónde estás llegando? Sonia. 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 Jimmy. Ah. Alexi está junto. Ahí vamos. ¿Cómo te llamas? Jimmy. Jimmy. El poderoso cututo. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? No. Este no tiene nada de cututo. Estamos programando ya. ¿Esta noche van a proyectar más o menos? Sí. ¿Qué dice la señora Perón? No. ¿Cuándo? ¿Para cuándo han proyectado? La laña, ¿no? Sí. ¿Cuámaras juntos, va a poder? No. Está marmata. Está marmata. Si no, puede siempre un choco. No, chiquito. Está bien. Cuídense. Cuídense. Ah, cuídense. Si no, ya está puesto. Todo planificado. Sí. Eso, muy bien. Hasta luego. ¿Cómo está en la casa? Arun hace para que también ya está. Gracias, más bien. Por estar ahí. ¿Cómo era que ya está? ¿Cuál es usted? Berta. Ella es la que está en... Chile. Chile, ¿no es? Chile. 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 ¿Cuál es usted? Guido. Guido. No es el que se cae seguido. 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 El golpe, ¿no? Sí. No es. Operación Sinoplasia para el despingar. Ah, pero en vez de despingar te va, te la han doblado un poco más. Sí. Como de vos no sabes que era igual. Sí. Está genial. ¿Cómo se llama tu novia? Novia. Novia. Se llama Inés. Inés. Está aquí. No. Oye, justamente igual el cumpleaños es y... ¿De la Inés? Sí. ¿Viste, chato? Sí. ¿Viste? Mira, a los amigos que prefieren la cancha que el cumpleaños de papá o de mamá. Mira. Más le ha importado el cumpleaños de su papá que el de la novia. Qué bien, hermano. Va a ser más tarde. Primero, pero el papá, ¿no? Sí. No. Esta mañana fui temprano y... Un mañanerito de la ciudad. Claro. ¿Vas regresar o no? No, ya no. No, ya no. Una vez en una ya está suficiente, ¿no? No, no. No, ya no pasa nunca. ¿Vas a juntar con ella? Sí, está muy pronto. ¿Y a este futuro yo te vas a juntar con ella? ¿Cuántos años están enamorando? Tres años Está un buen tiempito nomás Muy bien Choquito, gracias por estar acá Con el papá, compartan ¿Hay otro más? El tirista fue El campeón ¿Y a vos con novio o con mujer? Con novio ¿Cómo se llamó? ¿Dónde está? ¿Lizet? Está asegurando la familia ¿Lizeta ya está? ¿Lizeta ya está? ¿Cómo se llamaron tus padres? Antonio José también ¿Por aquí también viven? No ¿Al Tolito? ¿Al Tolito? ¿También está en Tolito? Por un momento no sé pensar Que estábamos en Zona Sur Muy bien Qué bueno que hayas venido a compartir Ya está Eso también habla muy bien de ella Es queridona de la familia Eso está muy bonito Como hacía el monocano ¿No van a estar peleando también? A veces pelean también ¿Quién es más tóxico entre ustedes? Él Pónganse de acuerdo Los hombres siempre somos ¿No? Es que cuidamos a nuestras princesas Pues ¿No? Por Leipzia ¿No? Por Leipzia Cuidamos a nuestras princesas Por eso es Y no te molestes ¿Ya? Si es tóxico contigo Es normal Es porque te quieres Por tu bien Las mujeres siempre te van a llevar a buen camino ¿No es? Siempre van a querer lo mejor para sus mariditos Muy bien ¿Cómo estás? ¿Canta suñajías de chiles? Sí Osmar está aquí ¿Hay un Osmar? Está en un ligero Ah, pero eso después Más ratitos Que me espere ese Osmar Porque va a reclamar una poesía Más bien que se le pasa Pero primero vamos a cantar cumpleaños feliz Ahora si puede acompañarnos Virtualmente quien nos acompaña a cantar ¿Claro? Ahora sí ¿Vamos? Ahora sí Ahora sí Todos tenemos que cantar fuertes Ya está Ya está Y quién es equivocado Y quién y quién y quién y quién y ya está Ya está Así que todos vamos a cantar A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Te deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lochitas! ¡Fuera! 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 Que querías ir a ti Ya está Ya está Quedó Como dijo Mucho Mith Fue Ya ni Al último nos van a decir un deseo ya, si todos los maestros se van a apretar para esto, maestros y mami, papito, no te olviden. ¡Eso es! ¡Aplausos! Ahora sí ya está, a ver, papito, al lugar de que ya está, mamita, estamos esperando el lugar más aquí, chicos. Ya está, con su atención, a ver, bien. Ahora no sé si ya está. Ya está, todos vamos a... Todos contamos hasta tres. A la una, a las dos y a las tres. Papito, ¿este la topo de vente? A la mamá, a la mamá, mamita, 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 no me miras así, ¿verdad? ¿Por qué me miraste? Pásenme el papel higiénico, por favor, mientras se va limpiando, ya está, mamita, ya está, mamita, ya está, ya está, ya está, vamos a contar hasta tres, ¿ya? Como no es su cumpleaños, no vamos a pedir ningún tipo de deseo, solamente va a morder la tortita para acompañar al papá, contamos toditos hasta tres. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Esto fue! Ay, mi amor, muchas felicidades, estás haciendo un momento a escuchar, si no, ya está, yo voy a pensar que el chuto es tu hijo, ¿verdad? Porque parecido, ya está, pues, con el chuto, ya está, como 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 ha sido nuestro primer profesor. Ahora, esta es la recomendación de esto, y esta es la recomendación de esto, y la recomendación de esto. Así que, qué recomendación de esto, sobre todo lo que se ha hecho, por ejemplo, lo que se hace hace, hasta la tarde. Ya esta, papito, ya esta carta de semana, y también, les invitamos a esta invitación, hasta que se nos acompañe. ¿Cuál es el problema de los hermanos maltrato y agradecer a la Bertita, a mi hija, al Osmar también? Quizás me sorprendí, pero no pensaba nada de esto. Quizás me sorprendí, porque siempre me sorprendí. Por esa razón, quizás me sorprendí. A mi familia me sorprendí. Somos mis hermanos, mis coñados, mis coñados, todos. Gracias, hermanos, por estar. A ustedes también, hermano Maltrato, hermana Tina, hermana Wilson, hermana Chives. Gracias por visitarme también. A todos mis familiares, hermanos. Gracias, hermanos, y gracias, hermanos, por acompañarme. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Y a mi hermano, la señora Rosa Menor. Maltato con Kendall, me Should? Me chez with, ave, granta, me � caracterize como mi esposo. Y me ya está, creo que ya está en línea pónganmelo en altavoz por favor ¿cuándo está el teléfono? eso es muy bien a ver tal vez tienes algunas palabras de felicitación para decirle tiene la palabra hermano bueno primeramente muy buenas tardes a todos a todos los que están allá en Bolivia a toda la familia en especial a mi suero y mandarle con mucho cariño este regalo gracias hijo gracias hijo que siga cumpliendo muchos años y un fuerte abrazo a la distancia gracias hijo, muchas gracias eso, muy bien, aplausos hermana Berta ¿estás ahí hermana Berta? hola ya está bueno, primeramente buenas tardes papi, mami espero que les haya gustado la sorpresa papi, por tus cumpleaños bueno, deseo solamente felicidades que sigas cumpliendo más años y que Dios siempre te bendiga gracias hija gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias, Higo. Vale, ven. Ya. Ese muy buen aplauso. Muchas gracias. A ver, por ahí están sirviendo unas chelitas también y ya metanle pues urgente y ya está. Pero sirvan a todos, ¿no? También siempre me saltan. Ayer igual vienes saltando, no vienes invitados. ¿Qué están pasando? ¿No ves de nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué te piensas, Rey Moni? Tal vez puede ser los hijos. Puede ser el hijo mayor. Puede ser, no sé, el más menor. El más tigre, ¿no? El más tigre también, sí. Tal vez algunas palabras de felicitación. Adelante. El más tigre de Dios. Ya. Primeramente, tengo buenas tardes, hermano Chavis, hermano Matratos. La verdad, estamos muy felices con su presencia en ustedes. Mi papá de ustedes es su admirador. Siempre, cada noche está viéndoles. Cada episodio de ustedes, ¿no? Y yo desearte, papi, un feliz cumpleaños. Que sigas cumpliendo más años. Y gracias. Y gracias por todo el apoyo que me has brindado a mí. Tanto a mis hermanos como a mí. Y... Nada más, hermano Matratos, no tengo palabras. Estoy bien emocionado, creo. A eso, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún familiar más? Mi hermano, mi hermano. Creo que no hay, ¿no? Mi hermana, mi hermana. Mi hermano. Estaba muy rapido a él. Me aburrido a él. Y hasta el cuyaquito ya se va a traer. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama la hermana? Alejandra. Cuyaquita. Alejandra o por esa ley. Oye, en esta forma, la opinión. Estaba muy rapido a él. Que bien, caramba. Ya, compienes en familia. Haciendo muchas opiniones así. Por eso, Oye, ya está. Ahora sí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, ¿no? Sí. que viene con el domino, la hermana. Ahora sé, ¿cómo no se dice? A ver si usted le dice, ¿qué es lo que pasa? La hermana tiene la casa de bien. La hermana tiene la casa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo no se dice? Por ahí lo que viene, por que se le dice, podemos hacer una tarja de billetes o un mixturito, nos vamos a poner el video en el ladrón, a la cabeza de hija mayoria daremos el abrecito correspondiente hermano, decía que empezaremos ¿comandó? ¿comandó? ¿encomandó? sí, sí eso es, ponemos el comentario ¿qué tenéis el comentario? ¿qué tenéis el comentario? ¿qué tenéis el comentario? ¿comandó? sí, sí ¿te han hecho el comentario? ¿Seguro que pendejas en este? Es muy bien. Seguramente va a haber cañación aquí. ¿Vale? Pero eso parece que esto es el año pasado. ¿Estás tomando el pelo yo? Listo, tío, ya está. Muy bien, gracias por recibirnos en este país. Gracias. Así que a muerte, mi neve. Pero había estado aquí, sí, vivo. Más de lleno cuando muero. Muy bien. Un aplauso entonces para todos. Aplausos. 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 ¡Aplausos! ¡Qué lindo detalle! ¡Qué bonito detalle! ¡Qué bonito detalle! ¡Qué bonito detalle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Guárdenme la tacita! ¡Ya la plata! ¡Ya me sacáis! ¡Será importante! ¡Eso! ¡Aquí también tenemos! ¡Eres el mejor papá del mundo! ¡Potito nomás falta! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Bienvenido decios! ¡Vamos a estar aquí! ¡Nos vemos! ¡El futuro de los niños es como una familia! y hasta a los yernos también está la futura no era también bienvenidos comparten continúen con esta bonita fiesta y a todos los seguidores de show de maltratos que tienen que hacer todos los seguidores de argentina brasil chile perú y hasta mayor parte de la provincia camacho vayan a visitar a visitar a mi mamá a mi papito se están agendando muchas gracias como el que 12 de mayo estamos por y la vista día del madre en perú posiblemente en octubre estemos en acor esta muchas gracias por la confianza a todos los hermanos de perú amigas que están presentes en especiales de cuya muchas gracias por la confianza en el equipo de persona que no baile no se ha bañado y no quiere al cumpleaños así que vamos a ver todos a la pista de hoy vamos a rellenar más discos para la mañana que más va a estar aquí estamos a muy bien los discos de la barata vamos a rellenar los discos decías que tú me querías era mi maría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler decías que tú me querías pero me diría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler decías que tú me querías cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba tu vientas de quien te amaba me diría cuando era mi alquiler tu vientas de quien te amaba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para el alma muy grande En su mamá te lo hago en ti y a mí me abandonó para ti y ahora me abrán ti Todos me dicen que son muy felices muy felices mamá Abre y yo bailo, abre y un canto Escondiendo dolor y tristestas Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis peninas Abre y yo bailo, abre y un canto Escondiendo dolor y tristestas Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis peninas Abre y yo bailo, abre y un canto 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 Ese puñito que tú me regalaste Pío, 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 tú me digas Pío, 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 en mi corazón Pío, 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 yo me consuelo Y le prometo que le creer por mitad Pío, 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 gracias Me dice, por prometerme la felicidad Pío, 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 yo me consuelo Y le prometo que le creer por mitad Dios mío, Dios mío, dices que no me temé la felicidad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y le prometo que le traeré bonitas Dio, 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 gracias me dice Por cometerme la felicidad Dio, 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 yo le concedo Y le prometo que le traeré bonitas Dio, 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 gracias me dice Por cometerme la felicidad ¡Aplausos!